En este vídeo, siguiendo el mismo estilo y formato de vídeos anteriores, voy a presentar un listado yendo subtipo por subtipo de películas y también algunos ejemplos de series para ver a los subtipos del anatipo 4, siguiendo el orden 4 conservación, 4 social, 4 sexual transmisor. Y al principio voy a hacer una pequeña descripción, un breve repaso sobre las características del subtipo en cuestión y luego voy a ir con un listado de 10 películas y 3 series para cada uno de los subtipos. Entonces empiezo con el subtipo del 4 conservación, al cual se denomina tenacidad o también Claudio Naranjo emplea el término autoexigencia para llamar la pasión satélite correspondiente a este subtipo. Y aquí pongo la imagen pictórica que representa de manera intuitiva como yo entiendo a este subtipo. Es un poco recordando a la idea del mito de Sísifo, de cumplir con tenacidad aquello que desee lograr con una enorme autoexigencia y sin quejarse, verdaderamente como esta metáfora de la mitología. Entonces, al igual que los otros casos, vamos a ver la descripción de Fernando Hermann sobre el 4 de conservación y yo paso a comentar si estoy de acuerdo o no. Entonces, dice, son los llamados contradependientes, es decir, es el subtipo contrapasional, contra la dependencia emocional. Entonces, su autonomía suele ser una dependencia frustrada. De hecho, de los subtipos del 4, este ciertamente el 4 de conservación es el más autónomo, razón por la cual se puede llegar a confundir con un 5. Además, también se guardan más sus emociones interiores, con lo cual, si se tiene una comprensión superficial del enagrama, al 4 de conservación se lo puede incluso ver como un 5 de conservación. Se exigen demasiado a sí mismos. Efectivamente, este 4 de conservación, en vez de poner exigencias sobre los demás, como por ejemplo hace más el 4 sexual, se exige a sí mismo. Por eso de que la interacción con el instinto de conservación, o sea, el instinto orientado a sus propias necesidades, su propio cuerpo, pues esa exigencia es para consigo mismo, no para exigir nada a los demás. Es decir, si se siente frustrado, se exige a sí mismo, mientras que el 4 sexual, por contraposición, cuando se siente frustrado, tiende a exigir a los demás. Dice, por su intrepidez logran controlar la tendencia a la depresión. Es decir, la intrepidez entendida como tenacidad, como tesón. Entonces, son personas con una gran fuerza de voluntad, probablemente de las que más del enagrama. Y es a través de esta intrepidez, como Fernando Hermano lo llama, o tenacidad, como lo llama Claudio Naranjo, que luchan contra los sentimientos de depresión, de melancolía que tienen los 4. Aunque constantemente buscan la intensidad para paliar sus sentimientos internos. Es decir, que cuando resurgen esos sentimientos de falsa carencia, de falsa deficiencia, pues entonces vuelven a buscar otra meta que con su tenacidad, con su intrepidez puedan lograr. Además, ese es el subtipo visceral de los subtipos del 4. Se sienten frustrados, pero no lo demuestran a los demás, efectivamente. Esto es que he dicho de que el 4 de conservación se puede confundir un poco con el 5, porque son más introvertidos en las emociones. Se guardan más las emociones, más reservados. De hecho, este 4 de conservación muchas veces, cuando tú lo conoces ni siquiera te parece que sea un 4. No es que tampoco se puedan confundir necesariamente con un 7, como a veces se dice. Yo he conocido varias conservaciones, nunca me han parecido a mis 7. Pero sí me han parecido más bien como 5. Por esta tendencia a ser reservados emocionalmente, pero no es por la tacañería emocional, como sucede en el 5, sino que es más bien como un sufrimiento a solas. Es un sufrimiento introvertido. Entonces, no lo consideran correcto. Ahí también podría haber sido una flecha con el 1 de exteriorizarlo. Esa melancolía se la guardan. Ese sentimiento de frustración, pues ellos saben que lo tienen. Entonces, lo que hacen es que lo combaten a través de autoexigirse a la hora de cumplir sus metas. Entonces, si se sienten frustrados, pero no lo demuestran a los demás. Mientras que el 4 social sí se le ve más abiertamente frustrado y el 4 sexual se le ve agresivamente frustrado. Lloran a solas y sufren mucho en silencio. Efectivamente, ya digo que este 4 de conservación, como todo 4, tiene la fijación de la melancolía, pero no se ve porque ellos no quieren que se vea. Entonces, el carácter contrapasional va en contra de la tendencia general de ser 4. Ese es el contra 4. De hecho, son los más masoquistas de los tres subtipos. Esto es cierto, es como consecuencia de tanta autoexigencia. De hecho, ellos pueden ver algo noble o algo bello, o incluso algo heroico, sufrir en esa tenacidad, en ese espíritu de intrepidez y de autoexigencia. Pues es algo así como que también así, piensan que pueden lograr conquistar el amor de los demás, el afecto de los demás, no necesariamente estoy diciendo amor en un sentido romántico, y también su propia autoestima. Mejorarla porque dice, mira cuánto soy capaz de aguantar. El verbo inglés endure se aplica muy bien a este subtipo. Mira cuánto soy capaz de endure para lograr lo que quiero. Y ellos ven algo, ya digo, incluso algo noble, algo, no sé si estético, pero algo incluso como que su propia vida la pueden entender como una especie de proyecto de obra artística. Y piensan que si han sufrido para lograr sus metas, pues que eso hace el proceso más bello. Se esfuerzan mucho como los tres, ya digo que este es el subtipo visceral dentro de los cuatro, el orientado a la acción, pero en lugar de estos, en lugar de los tres, es que se esfuerzan por conseguir algo, los cuatro, conservación, claro, se esfuerzan por tapar las carencias. Es decir, lucha contra la falsa carencia, la falsa deficiencia. Recuérdense que es el contra cuatro, es decir, el que va a ir en contra de la energía típica del cuatro. Ha sido necesario el esfuerzo porque había carencia, es decir, el esfuerzo, la tenacidad, la intrepidez, como se quiera llamar la autoexigencia, es para tapar esos sentimientos de falsa deficiencia. Es decir, el cuatro conservación, dicen, bueno, yo no le voy a exigir a los demás si estoy frustrado. Eso sería más bien, ya digo, el cuatro sexual. Yo me lo exijo a mí mismo y lo intento lograr a solas. Entonces, sería el espíritu del cuatro conservación. Ya digo que es por esa mayor autonomía, pues se le confunde más fácilmente con el cinco. Entonces, dice, ha sido necesario el esfuerzo porque había carencia porque se sentía que faltaba algo. Recuérdese, ya digo, la fijación sigue actuando ahí, pero ellos intentan taparla. No existe satisfacción de logros, sino de haber podido sobrevivir. Bueno, esto es posible, lo diría por el instinto de conservación, porque al final este espíritu de intrepidez pues está fusionado en interacción con un instinto de conservación, aquello que va a finalmente preservar su existencia. Suelen ser activos, extrovertidos, esto no estoy de acuerdo, de hecho, estoy totalmente de acuerdo porque el cuatro conservación, ya como yo lo entiendo, es el subtipo más introvertido y el más reservado de los cuatro. Temerarios, esto puede ser verdad, pero no temerarios en el sentido del seis sexual, sino más bien de tenaces, prácticos y materialistas, bueno, esto en tanto que es un subtipo de conservación. Tienen fuerte tendencia a castigar al otro mediante el expediente de dañarse a sí mismos. Es decir que su manera de protestar contra el otro puede ser a través de una autoexigencia, un gran esfuerzo que al final les acabe dañando a ellos. Creo que esto también estaríamos hablando de cuando los cuatro conservaciones están descentrados y mucho menos quiere decir que esto lo hagan todos los cuatro conservaciones. Existen muchas posibilidades de alcoholismo, drogadicción o de involucrarse en situaciones y con personas peligrosas o de mantenerse coqueteando constantemente con la pérdida y la quiebra. Bueno, esto me parece muy exagerado. Y de hecho yo el cuatro conservación no lo consideraría a priori como uno de los subtipos de la grama que tenga más vulnerabilidades a las drogodependencias y a las adicciones. En tanto que adicciones yo involucraría más al siete y al ocho, no al cuatro conservación, no. Entonces esto que estaba diciendo pues no estoy de acuerdo. Lo que sí que es verdad es que cuando están en una situación de crisis vital o de desintegración psicológica, lo que sí es verdad es que pueden llegar a ir muy lejos en ese espíritu de tenacidad y pueden tener un comportamiento que a lo mejor algunas personas puedan ver como peligroso. Pero ya esto sería más bien cuando ya estamos hablando de prácticamente el terreno de la psicopatología. En primer lugar he seleccionado Alma Rebelde, que es una adaptación al cine de la novela de Jane Eyre. Entonces Jane Eyre, que tenemos aquí, es la cuatro conservación. Orson Welles, el amante, se interpreta a un enetipo 8. Entonces de este personaje se destaca esto que comenta Claudia Naranjo sobre el cuatro conservación de ser como cabritas sufridas. Es decir, que el cuatro conservación lleva el sufrimiento por dentro y no intenta hacer de ello un melodrama, pero internamente sí que lo vive. Entonces la regla neumotécnica que siempre utiliza Naranjo es que el cuatro conservación es el sufrido, mientras que el social es el sufridor y el sexual transmisor es el insufrible. Entonces ella efectivamente se la ve sufrida por la tragedia personal que sufre y también se ve en este personaje cómo es tan característico del cuatro conservación la flecha uno más fuerte. De los subtipos del cuatro, yo digo que el cuatro conservación es el que tiene más fuerte la flecha con el uno, razón por la cual se le pueden llegar a confundir. El cuatro conservación puede llegar a confundir con uno o no conservación, pero ella es realmente una cuatro conservación. Entonces este es el primer ejemplo del listado. Luego he puesto a Lorenz Tarabia, que este es tipificado como Claudio Naranjo, como cuatro intrépido, cuatro tenaz, y esto cuando se ve la película que hicieron, que es una de las mejores películas del pasado siglo, pues efectivamente se ve como este personaje encaja muy bien con eso. Y luego también la gran profundidad psicológica que tenía, que es el cuatro está en las profundidades del enagrama, el cuatro y el cinco, que Naranjo los llama los pobres de espíritu, no obstante también son los que tienen la mayor capacidad para la introspección, también podría ser para la búsqueda espiritual, si les da por eso. Y efectivamente encaja con este personaje. Luego he puesto al capitán Benjamin Willard, que es el protagonista de Apocalipsis Now. Entonces, en la misión que le encomienda la armada, el ejército, de ir a donde está el personaje que interpreta Marlon Brando, que su misión es acabar con él, él lo consigue, es al final el único que queda vivo de su tropa. Luego, bueno, también sobrevive otro, pero el otro se vuelve loco. Y él lo logra por la tenacidad, por el tesón del cuadro. El cuadro de conservación tiene un espíritu que Naranjo lo llama como lograrlo cueste lo que cueste. No sé si se propone en esa autoexigencia, si se propone algo, pues esa idea de lograré cueste lo que cueste y si tengo que sufrir lo que haga falta sufrir, lo voy a acabar logrando porque me lo exijo a mí mismo. Y eso efectivamente es lo que él demuestra a lo largo de la película. Y también se ve como él, se le ve al mismo tiempo que tiene una gran profundidad emocional, una gran capacidad de compasión, pero al mismo tiempo más introvertido, más metido para sí mismo. Y no deja tanto ver sus emociones. Entonces, a mí me parece un buen ejemplo de un cuatro conservación. Luego he puesto a Luis, que es el personaje que interpreta Brad Pitt, que tenemos aquí en la película Entrevista con el vampiro. También lo veo yo como un cuatro tenaz, ¿no? Ese espíritu que tiene el cuatro conservación de cuánto sufro, pero sin embargo no me voy a quejar por ello. Me lo guardo, me lo reservo. Y luego también se ve esa melancolía más introvertida. Ese coquetear con la muerte y con temas tenebrosos. Entonces, muchas características propias del cuatro conservación. Bueno, también la capacidad que demuestra de ser una persona muy sensible, muy compasiva, ¿no? Entonces, yo lo vería como un cuatro conservación, efectivamente. Luego he puesto a Vincent, que es el protagonista de Gattaca. Este personaje destaca por una enorme autoexigencia de esto de contraviento y marea. Si me lo he propuesto y tengo que sufrir lo que haga falta sufrir. Por eso dice Naranjo que ese carácter puede ser masoquista. En ese espíritu de autoexigencia se pueden llegar a dañar a ellos mismos. Pero ellos ya digo que pueden ver el proceso a posteriori como algo bello, como algo noble. Y eso, efectivamente, es lo que acaba logrando este personaje. Que acaba, no voy a hacer spoiler, pero lo que él al final consigue es algo que a principios de la película parecía completamente imposible. Pero con ese espíritu de tesón, de intrepidez, de autoexigencia, de tenacidad, pues lo acaba logrando. Entonces, muy buen ejemplo de cuatro conservación y por lo demás, una auténtica obra maestra de película. Luego he puesto a Aragorn, del Señor de los Anillos, también me parece un buen ejemplo de cuatro conservación. Ese espíritu de intrepidez, de tenacidad, de ser un montaraz solitario, pero que luego cuando se relaciona con los demás se ve que es una persona sensible, muy compasiva. Ese mecanismo de defensa del cuatro, de la introyección, cuando él está con los demás, pues se ve cómo les entiende perfectamente a Frodo, la carga psicológica que tiene y esa tenacidad, pues en la lucha por destruir a Sauron y también por recuperar el trono que le pertenecía. Y a pesar de todos los pesares, nunca mejor dicho, en el cuatro conservación, pues acaba logrando sus metas. Luego he puesto, también interpretado por el mismo actor, por Viggo Mortensen, al Capitán a la triste, con un gran espíritu de autoexigencia sobre sí mismo, luego como una persona reservada, introvertida, pero que al mismo tiempo se ve que tiene un gran corazón y que es muy sensible. Entonces también lo consideraría como un ejemplo de cuatro tenaz. Luego he puesto a Rose de Titanic, también parece un gran ejemplo de cuatro conservación. Cuando le prometa ya que eso de, le promete que nunca me rendiré, eso es el espíritu de tenacidad, de tesón, de cueste lo que cueste. Y luego también eso que dice Fernando Hermann, que el cuatro conservación se puede meter en situaciones temerarias, situaciones peligrosas para sí mismo, dentro de ese espíritu de tenacidad. Y efectivamente cuando se ve que el barco se está hundiendo y sin embargo ella, intrépida, pues salta y se vuelve al barco del Titanic que se está hundiendo para salvar a Jack, a pesar de todos los padecimientos. Ese es claramente un espíritu de tenacidad, de tenacidad incluso masoquista por todo lo que estaba sufriendo. Sin embargo, el cuatro que está en el fondo del enagrama, que se le llama carácter romántico, pues efectivamente ella piensa que merece la pena. Y luego cuando ya es anciana, está rememorando su amorío, aquí recuerda la fijación del cuatro de la melancolía, el cuatro es el enatipo del enagrama que más piensa en el pasado a largo plazo, lo opuesto al cinco, que es el que más piensa en el futuro a largo plazo, el cuatro no es lo contrario. Sin embargo, se descubre de que esa historia, pues, y por tanto todo el sufrimiento que ella tenía, se lo había guardado. Entonces esa melancolía la llevaba por dentro, una melancolía introvertida, con lo cual yo efectivamente la encajaría muy bien como una cuatro conservación. Luego he puesto un personaje histórico, Miguel de Unamuno, que aparece como protagonista, básicamente, de esta película, Mientras dura la guerra, de Aminábar. Y dado que Naranjo lo tipifica en Unamuno como un cuatro conservación, pues también he querido incluir una película histórica y también una exactamente biográfica, porque solamente se centra en los últimos meses de vida de Unamuno, pero no obstante que sirva como ejemplo de cuatro conservación. Este cuatro que digo que, a mi juicio, el cuatro conservación se confunde fácilmente con un cinco, pero no lo es. Y eso se ve en el personaje de Unamuno, que cuando se lee su literatura, su obra, pues las características que se ven en él son más bien de un cuatro. No son de un cinco, de un pensador más bien desapegado, sino de un pensador, porque el cuatro es el mental dentro de la tríada de los emocionales, pero es un pensador que priman por encima la emoción. Y eso ya son características de cuatro, no de cinco. Finalmente, no podía faltar en esta lista a Bangkok, que es uno de los cuatro conservación más famosos de todos los tiempos, y uno de los mayores genios de su siglo. Entonces, ese espíritu que él tenía de, a pesar de que estaba rozando la pobreza, sin embargo, continuar con su arte, es ahí donde vemos el tesón, la tenacidad del cuatro conservación. Y sufrir, pero sin quejarse abiertamente, sin lamentarse, a pesar de los innumerables motivos que tenía. Y luego esas características tan propias del cuatro, de ciclotimia, de carácter depresivo, bipolar, se ven perfectamente en él, ¿no? Entonces, también la gran originalidad, ¿no? Que tenía como creador artístico. Y esta película, concretamente, dado que existen varias más sobre la biografía de Bangkok, a mí me entusiasmó, me pareció una de las mejores desde el punto de vista tanto de la interpretación como de la reconstrucción histórica, razón por la cual la estoy recomendando. Entonces, ya pasamos a personajes de series, y en primer lugar he puesto a Erika Evans, que es la protagonista, o por lo menos una de las protagonistas de la serie V2009. Esta sería la lideresa de los buenos, ¿no? Del bando que lucha contra la invasión alienígena. Ella trabaja en el FBI, y se ve en ese espíritu de tenacidad y de intrepidez en cómo se juega al tipo, luchando contra los extraterrestres que habían venido a invadir la Tierra. Entonces, también se ve como ella sufre mucho, pasa muchísimos padecimientos, pero finalmente piensa que le merece la pena, y sigue como líder, con esa gran tenacidad que tiene, pues, al lograr su objetivo. Sin embargo, esta serie se canceló al final de la segunda temporada, no se pudo ver su final, pero por las dos temporadas que se hicieron, ya es suficiente para ver una 4 conservación. Y luego, puesto para los fans de Juego de Tronos, a Theon Greyjoy, ese que dice Fernando Ehrman, también lo dice Claudio Naranjo, que el 4 conservación puede ser masoquista, y sufrir mucho sin llegar a lamentarse de una manera externa, y eso se ve perfectamente en este personaje. Y luego también ese carácter individualista, es claro que él se considera a sí mismo único y especial, como hacen todos los 4, pero sin embargo no se ve en él la energía del 4 sexual, de rebajar al otro, de querer hacer sufrir al otro, y tampoco se le ve que tenga el espíritu más melancólico, más de pesadumbre y de vergüenza que tiene el 4 social, sino que es un 4 que no se le nota tanto del hecho mismo de que es un 4, es decir, por tanto que es un 4 conservación. Y finalmente, he puesto una miniserie sobre la vida del Tutankamón, es decir, que yo ignoro si el Tutankamón histórico, el faraón que reinó en Egipto y murió a los 19 años, era realmente un 4 conservación, pero ateniéndome a cómo se ve en esta miniserie, está muy bien recreada históricamente, y yo a este personaje lo veo como 4 conservación, lo veo que padece mucho y sin embargo no se queja, que tiene un espíritu intrépido, como se ve en las campañas militares que lidera, y luego al mismo tiempo, cuando está afrentando sus últimas horas, cuando sabe que la muerte le va a llegar, sufre, pero no se queja ni monta un melodrama. Entonces, también introvertido, con tendencia a la profundidad psicológica y emocional, yo lo vería efectivamente como un 4 conservación, repito que es como aparece en la serie, yo no sé si el histórico también lo era. El siguiente subtipo, el 4 social, al cual se le llama vergüenza, o también prefiere Claudio Naranjo, como pasión satélite para este subtipo, autodesprecio. Entonces, veamos lo que dice Fernando Hermann sobre el 4 social, que paso a comentar a continuación. Dice, se enfocan más en sus carencias, esto está de acuerdo con que de los tres subtipos del enatipo 4, el 4 social es el que yo llamo el subtipo opasional, es decir, el más 4, entre comillas. Entonces, efectivamente, dentro de los tres subtipos del 4, estos son los que más se enfocan en las carencias, de las deficiencias, esta fijación que utiliza Claudio Naranjo para el 4 de la falsa deficiencia, esa falsa deficiencia se da muy fuertemente en este subtipo, quizá más, ya digo, más que los otros, porque este es el más 4 de los 4. Y también en obtener la comprensión y la apreciación de los grupos a los cuales pertenecen. Como todo social, pues desean un puesto de reconocimiento, un puesto importante dentro del grupo. Ellos quieren la comprensión y la apreciación por su sufrimiento y penas, y desean el reconocimiento para sus contribuciones sentidas a los grupos. A menudo hacen contribuciones artísticas. Este subtipo, cuando se dice que es un poco estereotipado, porque no siempre es cierto que el 4 es el artista, yo pienso que el 4 social es efectivamente el que más encaja con ese estereotipo. Los estereotipos siempre son exageraciones, pero contienen un fondo de verdad. Entonces, yo diría que el 4 social es el más artístico de los subtipos del 4. Y cuando dice esto de reconocimiento por sus contribuciones, yo diría fundamentalmente que son contribuciones de tipo artístico. Mientras, al mismo tiempo, a menudo se sienten marginales o no totalmente parte de los grupos. Esto se puede entender desde el punto de vista de la teoría de Claudio Naranjo, basada en los vectores de Karen Horny de lejos hacia contra, porque este es el subtipo lejos, es el subtipo más alejado de los subtipos del 4. Recuérdese que el expansivo es el 4 conservación, el 4 que va a la contra, o el 4 dominante es el 4 sexual transmisor y el 4 social es el alejado. Entonces, esto parece un poco paradójico porque es una persona distinto social, sin embargo, se da esa fenomenología de que, por un lado, son sociales, desean un reconocimiento dentro del grupo, desean que sus contribuciones sean tomadas en cuenta, pero al mismo tiempo también pueden sentirse, ya digo, marginales y tomar una actitud algo distante. Ahí se le ve el ala con la continuidad con el 5 social, es decir, yo estoy dentro del grupo, pero al mismo tiempo tomo cierto distancia, cierto alejamiento, es decir, que no se sienten totalmente parte del grupo, aunque sean sociales. Luego dice el distinto, ya digo que el 4 social es el 4 pasional, entonces efectivamente son los que tienen más interiorizado ese sentimiento de ser distintos, de ser incomprendidos y de lamentarse por ello. Envidia tornada en queja y llanto. Bueno, yo diría sobre todo en llanto más que en queja, porque lo de la queja ya sería más bien el 4 sexual, pero si se entiende queja en un sentido más suave, no en un sentido agresivo, entonces sí se puede tomar por válido. Digamos queja suave, mientras que la queja agresiva sería del 4 sexual. Y bueno, lo de llanto tampoco quiere decir que sea un llanto en un sentido literal, pero eso sería como un dolor interior. Suelen sentir vergüenza, de hecho es el nombre que se le da a este subtipo, vergüenza, sin que conozcan el motivo exacto de ella, porque recuérdense que todas las pasiones satélites son neurosis en el fondo, entonces este sentimiento de vergüenza pues siempre les acompaña, incluso en que ellos no puedan señalar exactamente a qué se debe, pero inconscientemente pues siempre les acompaña, porque recuérdense que ya digo que cada pasión satélite, no solamente esta, sino cualquiera, al final son necesidades neuróticas. Se comparan constantemente, pues esta es la pasión de la envidia, y además siendo sociales, pues se comparan efectivamente con los demás, más que los otros subtipos, porque se codean con gente en los grupos, y se están constantemente comparando, y salen perdiendo, pues le presto a fijación que tiene el 4 de la falsa deficiencia, como de un complejo de inferioridad, yo soy deficiente, yo soy carente en algo que los demás aparentan tener y yo no tengo, sintiéndose inadecuados, es decir, sintiendo vergüenza, temen que su apariencia externa pueda ser rechazada, recuérdense que estamos hablando de la tríada de la imagen, así que tratan de inspirar amor a través de la lástima, esto lo considero bastante cierto, y de hacerse los enfermos. Bueno, esto va a dar pena, un poco de ese sentimiento de avergonzarse, de mirar el gran padecimiento que tengo, porque me siento muy distinto, y nadie es capaz de entenderme. Cuando no se tenía la teoría de los subtipos, el 4 que se describía en los libros, ese era el 4 social, para hacernos una idea, el 4 que todo el mundo tiene un poco estereotipado en la mente de la persona que es melodramática, que es depresiva, que es muy sensible, ese es el 4 social. Podrían ser hipersensibles, de hecho, yo tengo la teoría de que el 4 social se encaja muy bien con lo que la neuropsicología está estudiando ahora como el concepto de persona de alta sensibilidad, que ese es un término que se acuñó en los años 90 por parte de Ley Naro, y luego cuando ha existido la tecnología más avanzada de resonancia magnética funcional, pues se ha visto de que eso no es ningún invento falso, sino que es algo real, que es biológico, y de hecho se ha documentado que no solamente existen seres humanos, sino que existen en otras poblaciones animales, se ha visto que incluso existen perros, que son personas de alta sensibilidad, entonces haciendo una correlación entre eneagrama y sus subtipos de eneagrama y el concepto de paz, yo diría que el 4 social es probablemente el subtipo, claro, yo no he visto ninguna estadística, estoy diciendo mi intuición, mi hipótesis, el 4 social es quizá el subtipo, y si no sea el que más estaría en el top 3, de los que están más representados en el concepto de paz, o sea que en los 4 sociales apuntan las personas de alta sensibilidad, veo que hay una correlación muy estrecha, entonces cuando dice que podría ser hipersensibles, efectivamente, eso se dice a nivel de eneatipos, pues el 4 en general, pero se vincularía estadísticamente con este concepto de paz, de personas de alta sensibilidad, pero ya entrando a nivel de subtipos, yo diría que especialmente se trataría de este, del 4 social, melodramáticos, introvertidos, bueno, son sociales, pero dice que introvertidos en el sentido de que eso que estoy diciendo, de que son el 4 alejado, igual que el 4 sexual es el 4 dominante, introvertidos en el sentido de alejados, esa percepción de marginales que ellos tienen, porque son especiales dentro del grupo, y tímidos, efectivamente, esos son los más tímidos, mientras que el 4 sexual por oposición es una persona muy desvergonzada, el 4 social, esa vergüenza más cohibido, efectivamente, es el que más encaja con el concepto de timidez, que timidez no es lo mismo que introversión, pero efectivamente se podría hablar de timidez, muy relacionada especialmente con este subtipo, más que los, ya digo, más que los otros dos subtipos, muy autocríticos, también por ese concepto de deficiencia interna, falsa deficiencia, amplificado por su sentido de vergüenza como pasión satélite, y sensibles a la crítica externa, efectivamente muy sensibles, porque ya digo que este subtipo, yo lo vinculo muy estrechamente al concepto de persona de autosensibilidad, ya digo que hoy día existe tecnología de neuroimagen, que avala que ese concepto es real, y está presente en un 20% de la población, suelen presentar una imagen más triste, más evidente, más evidente que los otros dos subtipos, es decir, que el 4 que se le ve más fácilmente triste es este, mientras que al 4 conservación no se le ve tanto la tristeza, y en el 4 sexual más que tristeza, lo que se le ve es ira, enfado, pero no, todos los 4 tienen esa tristeza interior, están en el fondo del enagrama, la topología, dice que a ellos les ha tocado la capa más baja, entonces todo se da una tristeza interior, pero el que efectivamente el que tiene la tristeza más evidente, que se nota más externamente es este, y de ser de quienes otros mayormente se burlan, puede que eso no sea necesariamente así, pero ellos lo perciben así, que se burlan de vergüenza, alimentado por ese sentimiento de vergüenza, que a lo mejor, ya digo, como pasión neurótica, no necesariamente los demás están burlando de ellos, por ser distintos, pero estoy de acuerdo con que pueden tener esta sensación, aunque no sea real, es frecuente que utilicen una imagen atractiva, bueno, más que atractiva, atractiva en los sentidos sexuales, es el 4 sexual, yo diría más bien distinta, y exótica, distinta y exótica para compensarse, por esos sentimientos de deficiencia, podrían idealizar sus defectos, como los ejemplos de Cirano de Bergerac, aquí no estoy de acuerdo, Cirano de Bergerac, yo lo consideraría un 4 transmisor, no un 4 social, Jorobado de Notre Dame, ese sí estoy de acuerdo, La Bella y la Bestia, aquí no estoy de acuerdo, mi opinión es que Bella es una 5 sexual, y Bestia es un 8 sexual, El Patito Feo, ahí sí estoy de acuerdo, 4 social, y los movimientos darks y góticos, sí, efectivamente, yo hace mucho tiempo que vengo pensando esta idea de que, el movimiento este de los góticos, la gente que le gusta ir a los cementerios, y que se visten de esta manera dark, ahí el 4 está sobre representado, tampoco estoy diciendo que todos necesariamente sean 4, pero sí que yo tengo la hipótesis de que estos movimientos darks y góticos, ahí abunden los en el tipo 4, y que se mueven en grupos, pues ahí estarían muy representados este subtipo de 4 social, evidentemente no, tampoco estoy diciendo que todos los 4 social sean góticos, sino que estoy diciendo más bien lo contrario, que en estos movimientos, el 4 social está sobre representado. En primer lugar, como ejemplo de este subtipo, pues he puesto a Eduardo Manostijeras, que está encarnado por un actor, que probablemente también sea un en el tipo 4, aunque yo a Johnny Depp lo consideraría 4 conservación, viéndola en entrevistas, a mí me parece más un 4 conservación con un 4 social, pero es la persona idónea para hacer de otro subtipo de 4, pues una persona que ella misma sea 4, evidentemente, y entonces este personaje pues tiene ese complejo de inferioridad, que demuestra de una manera como de dar pena, como estábamos comentando al principio, de quejarse de lo de esa queja suave, de ese lamento, esa tristeza por ser diferente, también ha complejado por ser diferente, entonces efectivamente encajaría muy bien con un 4 social. Luego he puesto a Ofelia de Hamlet, la cual es tipificada por Naranjo como una 4 social, este sentimiento de sentirse distinta, que es tan propio de los géneros tipo 4, pero no se le ve en ella la agresividad y la queja furiosa del 4 sexual, ni tampoco se le ve en ella la mayor introversión y también la tenacidad visceral que tiene el 4 conservación. Entonces, por descarte, pues dado que yo también estoy de acuerdo con Naranjo, que es una 4, pues por descarte de los otros dos subtipos que no me cuadran, pues la consideraría también como una 4 social. Entonces, cuando se la ve en la película, pues cae en una gran depresión, y este subtipo, el 4 social, probablemente sea de los 27 subtipos del enagrama, el cual tiene mayores probabilidades de caer en estos estados de grandísima depresión, que al final, en aquel caso, según se relata en Hamlet, pues le acaba conduciendo a la locura, a la desintegración psicológica. Luego he puesto el jorobado de Notre Dame, entonces el personaje de Quasimodo me parece un 4 social bastante sano, que al principio se le ve totalmente acomplejado por su deformidad, pero cuando va acabando la película se le ve como él lo lleva mejor, y también se le ve la flecha con el 2, porque se muestra también muy ayudador. Y eso que estaba comentando, de que el 4 social es social, se mueve en grupos, pero al mismo tiempo también con cierto distanciamiento. Y eso se ve efectivamente en este personaje. También se ve la gran sensibilidad que tiene, el gran sentido estético que él tiene, haciendo sus manualidades, que se siente incomprendido, que se siente solo, con ese lamento triste, pero no en un sentido agresivo. Entonces, un personaje muy tierno, yo efectivamente lo encajaría como un 4 social. Luego he puesto un personaje histórico, Federico García Lorca, que fue encarnado por Andy García en esta película, Muerte en Granada. Entonces, por lo que yo he leído de la opinión de los especialistas en la vida de Federico García Lorca, esta película tiene algunas imprecisiones o inexactitudes históricas, pero en cualquier caso, como yo estoy recomendando películas especialmente por el carácter del personaje, pues luego voy a volver a este personaje, porque voy a recomendar una serie que ya sí es más precisa desde el punto de vista histórico, pero desde el punto de vista del carácter, que al margen ya de las inexactitudes históricas que pueda tener este film, pues yo pienso efectivamente que García Lorca era un 4 social, claramente social, con ese teatro de la barraca que iba por los distintos pueblos de España, y luego que cuando se lee su poesía, pues se ve claramente que era una persona de una gran sensibilidad, de un gran sentido estético, pero que también sentía una gran vergüenza, también por, en mi opinión, por su condición de homosexualidad en aquella época, y luego también la innovación, la originalidad, la originalidad que él trajo a la poesía y al teatro, entonces, claro, 4 social. Luego he puesto a Henry de Toulouse-Lautrec, en esta película existe más sobre la vida de Lautrec, pero esta es probablemente la mejor, porque las otras más, las otras son más enfocadas en el Moulin Rouge, en el cual aparece Lautrec, pero esta película es más un biopic, entonces Lautrec que tenía esta cojera, pero era un 4 vergüenzas, pero que al mismo tiempo le gustaba ir al Moulin Rouge, ese era su grupo, su grupo social, donde durante la Belle Epoque, pues él entablaba relaciones sociales con intelectuales, con artistas, entonces también la gran sensibilidad de este personaje, su vergüenza por su deformidad, entonces también lo enjuiciaríamos, lo calificaríamos como un 4 social. Luego he puesto a Violet, que es la protagonista de esta película romántica, el bar Coyote, entonces a Violet la tenemos aquí, este personaje que es la dueña del bar, esta yo la consideraría una actriz conservación, ella se enamora de un personaje que es un 7 conservación, el novio que se ha hecho, pero en Violet lo que vemos es la vergüenza, ella es una artista que se dedica al mundo de la música, pero al mismo tiempo, sobre todo cuando se ve la escena que ella tiene que hacer su performance, siente una gran vergüenza, y luego lo dice un montón de veces durante la película, de presentar al grupo su trabajo, entonces eso es algo muy muy típico del 4 social, una persona de una gran sensibilidad, de un gran talento artístico, pero que al mismo tiempo se siente vergüenza de ir al grupo, porque siendo social, ir al grupo y ahora presentar su producto, presentar su obra, y eso se ve, ya digo, el tema neurótico que se ve en la protagonista, en Violet, también se ve que, ella se ve que es una persona altamente sensible, se ve una persona de gran sensibilidad, y las características que vemos en ella, también hablando de su propia música, es un poco como de autodesprecio, porque mientras por un lado se ve que pone mucha energía, le dedica mucho tiempo, y que incluso disfruta con ello, pero que al mismo tiempo se ve ese desprecio, en el sentido de que a la hora de la verdad, cuando se tiene que ir al grupo y presentar el trabajo, pues en la última escena de la película le tienen que apagar las luces para ayudarle a vencer la vergüenza en la pasión satélite, porque no es miedo lo que ella sentía, era más bien vergüenza, y al final, pues ella tiene ese momento de catarsis, en el que superando su vergüenza, pues logra presentar al grupo su creatividad, su talento artístico, y es recibida con mucho entusiasmo, lo cual en mi opinión es una película como que contiene una enseñanza muy válida para muchos cuatro sociales, que probablemente se sienten como Violet, son personas que en la intimidad desarrollan su trabajo y luego lo que les falta es el último paso, el de presentarlo al grupo por un sentimiento de vergüenza, que es lo que se ve en esta, en esta protagonista de esta película, pero que al final ella, pues acaba superando. Luego he puesto al personaje de Luna Lovegood, de la saga de Harry Potter, que en mi opinión es una clara cuatro social, esto que hacen los cuatro de coquetear con la muerte y con los temas raros, eso se ve claramente en ella, también eso que dice Fernando Herrmann de que es el cuatro social, es el que se presenta ante el grupo como el diferente, y no hay más que ver el fotograma, y es que ella es constantemente así, ¿no? Esa timidez que efectivamente ella tiene como de crearse su propio mundo, pero al mismo tiempo con cierto sentimiento de vergüenza porque vaya a ser rechazada por esa condición que ella sabe de efectivamente saberse distinta a los demás, ¿no? También se da en ella esa introversión típica del cuatro social, pero al mismo tiempo con ganas de socializar, ¿no? Entonces, efectivamente, una clara cuatro social. Luego he puesto un personaje histórico en la película de las horas, Virginia Woolf, esta es una cuatro social histórica, entonces este personaje que caía en tantas depresiones que tenía probablemente trastorno bipolar depresivo, cosa que le puede ocurrir, ya digo, el cuatro social sería una de esas psicopatologías tan asociadas con el cuatro, sería la depresión, el bipolar, y luego al mismo tiempo esa gran creatividad, ese gran talento literario que ella tenía, ¿no? Y eso de coquetear con la muerte hasta que al final pues acaba acaba dando el último paso, ¿no? Entonces, este ya sería el proceso de desintegración de una cuatro social. Luego he puesto a Violeta de la saga de los increíbles, también la vería yo claramente como una cuatro social, ¿no? Este personaje está constantemente luchando con temas de vergüenza, ¿no? De timidez, ¿no? De sentirse inadecuada, aunque a primera vista se puede decir que no tenga motivos para ello, pero es que las pasiones satélites son neurosis al final, ¿no? Y se le ve a ella constantemente se le ve intentando superar cierto complejo de inferioridad, cierta vergüenza a la hora de tener que socializar con los demás, ¿no? Entonces, también la vería yo como una cuatro social. Luego he puesto un personaje histórico, Genio de Michael Jackson, que se hizo esta película donde se le ve a él tal como él era, pues la de DC Seed que sacaron al año de su muerte. Entonces, Michael Jackson esas constantes operaciones que se hacía de cirugía estética porque nunca estaba conforme con la imagen y venga a retocarse y a retocarse. En mi opinión, esto tiene que ver con su complejo de inferioridad en tanto que ni a tipo 4 y su pasión satélite de vergüenza porque se estaba constantemente operando porque ya digo como las pasiones satélites son necesidades neuróticas que siempre están ahí, él estaba intentando luchar contra un sentimiento de vergüenza que al final todas las pasiones satélites en tanto que neurosis son algo como ilusiones cuando uno pasa las virtudes y las ideas santas pues trasciende de esas características neuróticas de la personalidad pero él siendo yo lo consideraría un 4 social sano pero de todas formas él no fue capaz de superar esta vergüenza este autodesprecio por su imagen siendo de la tirada de imagen y luego la pasión de la envidia claramente en Michael Jackson Michael Jackson eso que decía Fernando Ehrman de que intentan dar lástima por por sus circunstancias especiales y Michael Jackson tiene esta canción que se llama Childhood dice Have you seen My Childhood entonces está quejándose eso que digo del 4 social que es como una queja suave en contraposición a la queja agresiva del 4 sexual está quejándose lamentándose llorando porque la arrebataron su infancia esa canción que es autobiografía que se ve perfectamente entonces él que le gustaba tanto estar con niños yo descarto lo de la pederastia yo he leído la biografía de Michael Jackson yo lo conozco bastante bien yo descarto eso yo creo que ya digo yo pienso que era inocente y mi opinión es por la razón por la cual estaba con los niños era porque por esa envidia de los demás el 4 piensa los demás tienen algo lo que sea X que yo no no tengo no tuve entonces en su caso era el tener una infancia normal porque como él su padre lo explotó lo explotó económicamente desde que era pequeño y viendo el inmenso talento que tenía en mi opinión Michael Jackson no ha sido el artista con más talento de sus siglos incluso yo diría por encima de Elvis Presley es decir eso pero él pues sentía de dos maneras a pesar de toda la fama todo el éxito que tuvo pues sentía esa envidia de yo no he podido tener infancia los demás ya digo la envidia del 4 los demás tienen algo de lo cual yo carezco entonces mi opinión es que a través de estar con los niños él intentaba recuperar lo que lo que sentía que le habían deprivado recuérdese que la fijación del 4 es la falsa carencia es decir él se sentía deprivado se sentía carente de una infancia normal y además tenía un padre que le maltrataba a él y que maltrataba a sus hermanos también una infancia que hubiera sido normal y cariñosa y luego en Michael Jackson pues vemos claramente las flechas la parte de flecha con el 2 en el sentido de ser un gran humanitario desde el punto de vista de la flecha sana pero desde el punto de vista de la flecha más neurótica en el ego pues es el orgullo el orgullo de yo soy el rey del pop y luego también en Michael Jackson la flecha con el 1 se ve claramente él era extremadamente perfeccionista de hecho se dice que luego los músicos de estudio que trabajaban con él le llamaban por teléfono y le decían gracias por haberme exigido tanto porque normalmente yo no me exijo tanto a mí mismo y tú me lo has exigido y gracias a ello he hecho hoy un trabajo del cual me siento muy orgulloso eso solo decían los músicos de estudio que trabajaban con él porque él tenía esa gran flecha con el 1 y también muchos de sus temas que son temas humanitarios pues se les ve las dos flechas tanto la flecha con el 2 de querer ayudar a los demás como por ejemplo en la canción de Hear the World pero también se le ve flecha con el 1 por ejemplo Michael Jackson tiene algunas canciones protesta ahí se le está viendo la conexión con el 1 entonces paso ahora al apartado de series entonces como había dicho que quería dar también una versión más históricamente exacta sobre el proceso de la muerte de Lorca pues entonces he puesto esta serie del año 87 que se considera más biográficamente históricamente exacta que la película que puse Dandy García esta es una miniserie ya digo que se puede encontrar fácilmente y como he dicho no me voy a repetir pues a Federico García Lorca yo lo considero un ejemplo de 4 social de hecho uno de los ejemplos más notables que hemos tenido en España de 4 social mi opinión es que si Lorca no hubiera sido asesinado tarde o temprano hubiera ganado el Nobel de Literatura porque este hombre era claramente un portento y además no solamente era poeta también tenía muchos otros talentos artísticos he dicho que el 4 social es una persona que de los subtipos del 4 es el que yo más vinculo con los talentos artísticos y entonces pues como es serie pues en primer lugar voy a recomendar esta luego como segundo ejemplo de serie pues he puesto Stuart Bloom de la tienda de cómics de Big Bang Theory que se le ve muy melancólico que este es el subtipo del 4 donde más se nota la fijación de la melancolía y también social de que quiere estar con la panda de Big Bang pero al mismo tiempo incluso cuando estás con ellos se le ve como él tiene como cierto complejo de inferioridad de quiere socializar pero al mismo tiempo tengo vergüenza eso se ve muy claramente en este personaje y también como tiene ese tono suave que tienen los cuadros social de tristeza suave y finalmente he puesto a Max Jacob que es un secundario de la serie Genius Picasso el personaje protagonista es un ocho sexual Picasso pero Max Jacob me parece además un ejemplo histórico este poeta que era homosexual que también sentía cierta vergüenza en aquella época además por su condición de homosexual y que tenía ese gran sentido estético esa gran sensibilidad y que como se le ve en la serie y también además como creo yo que era el personaje histórico efectivamente lo ponen como un cuatro social que es como efectivamente yo creo que así era ahora paso al subtipo del cuatro sexual o transmisor al cual se le denomina competición u odio entonces vamos a ver también la descripción que efectúa Fernando Herman sobre este subtipo dice se siente obligado a expresar sus necesidades y sentimientos en apariencia y puede ser sumamente competitivo con otros para ganar la atención bueno recuérdese que todas las personas del centro emocional de alguna manera quieren la atención pero este cuatro sexual es competitivo y además siendo además sexual transmisor pues es una persona que demanda efectivamente una gran atención ser oído y ser reconocido para sus perspectivas y logros el ganar es percibido como otro lugar para ser entendido y triunfando es decir compitiendo y rebajando al otro siendo exitoso es visto como un modo de resolver sus comparaciones continuas con otros es decir una manera de lidiar con el complejo de inferioridad que hasta cierto punto tienen todos los subtipos del enatipo 4 es a través de esa competición con los demás y rebajando a los demás pues el cuadro sexual de alguna manera puede reparar aminorar sus problemas internos de autoestima que evidentemente no quiere que se le vean pero si viene envidia transformada en agresividad esa es una frase muy importante en el subrayado se tragan literalmente al otro esto es bueno lo de literalmente no es literalmente esto lo que quiere decir es que según Claudio Naranjo aplicando el psicoanálisis pues el 4 es el que más representa eso que se dice de pasión caníbal entonces eso de caníbal lo que quiere decir es que al igual que el mecanismo de defensa del 4 que es la improyección pues que se comen emocionalmente al otro y el 4 sexual ese es el como con ese instinto uno a uno pues ese es más voraz en ese tragarse emocionalmente al otro entonces como que ese mecanismo de defensa de la introyección cuando se une con el cuando se combine con el instinto sexual pues hace que esta pasión canibalice ya digo que es un término de lenguaje de psicoanálisis pues se ve especialmente acentuada en este subtipo esto es a lo que se refiere como se tragan emocionalmente al otro suelen ser turbulentos y tempestuosos a la vez que sensuales seductores celosos y posesivos la posesividad es un problema que hasta cierto punto está presente en todos los subtipos sexuales la envidia competitiva es de tipo caín esto lo dice Claudio Naranjo dice que es una envidia caínita quien quiera aniquilar al otro es por tener algo que él no tiene entonces el cuadro sexual un poco dice si yo no puedo tenerlo pues tú tampoco pueden sentirse atraídos por lo imposible las emociones intensas las parejas prohibidas desean ser la persona más importante en la vida del otro esto es cierto porque teniendo en cuenta además toda la atención que demandan y además que son personas muy histriónicas pues efectivamente esto es verdad manifiestan una actividad de ser personas muy especiales para compensar su pobre autoimagen por ese instinto sexual pues combinado con ser cuatro pues efectivamente ellos quieren transmitir lo gran los gran únicos que son personas muy especiales eso también les hace pues querer ser muy importante para la vida de su pareja y efectivamente lo que dice que esto es una manera de compensar la pobre autoimagen igual que también he dicho que otra manera de compensar la pobre autoestima puede ser a través de competir con los demás y rebajarlos y suelen envidiar a las personas que parecen más felices añoran ser mejores en su trabajo que los demás menosprecian los éxitos ajenos sintiéndose amenazados efectivamente el triunfo del otro es una especie de afrenta a su propia autoimagen entonces tienen que menospreciarlo o tienen que competir para demostrar que al final que ellos están por encima el otro está por debajo pero que al final ya digo es una manera un poco agresiva pero finalmente es una manera de lidiar con los propios sentimientos de complejo de inferioridad presentan admiración odio por el objeto de deseo esto es muy típico del cuatro sexual es muy cierto que la ciclotimia que tienen los cuatro cuando se combina con el instinto sexual pues hacen que tengan estas relaciones de amor odio con su pareja que en una ocasión se les notan muy pasionales muy tiernos muy compenetrados con el otro con un amor muy romántico y al instante después se les ve se les ve enfadados se les ve con odio hacia su pareja porque no está satisfaciendo sus necesidades y luego vuelven al estado anterior entonces hay una especie de ciclotimia amor odio hacia sus parejas reclaman abiertamente y se quedan enganchados con esa actitud de protesta es decir el cuatro sexual es una persona que tiene muy claro ese dicho que dice quien no llora no mama la sexualidad puede ser muy manifiesta y sobre todo muy voraz recuerdas esto que estaba comentando anteriormente de que se tragan emocionalmente al otro también en el terreno de la sexualidad y grandes demandas sobre el otro son muy narcisistas y exhibicionistas claro porque se está se está combinando ser de la tríada a la imagen con ser distinto sexual los que más se perfuman y se maquillan pero de forma extrema de forma extrema y llegando incluso la extravagancia en su deseo de llamar la atención si de las personas pertenecientes a los subtipos emocionales estos pueden ser los más extravagantes eso estoy muy de acuerdo entonces en primer lugar como ejemplo de cuatro sexual he puesto a Michael Corleone que yo lo considero un cuatro sexual luego yo he visto a Mario Sicora tipificar a Michael Corleone como un ocho conservación no estoy de acuerdo cuando cuando se ve la saga a mí me resulta claro que es un cuatro sexual su distinto es claramente sexual y luego los estallidos emocionales que tiene esos son totalmente propios de cuatro sexual y también lo vengativo que puede ser Michael Corleone y efectivamente el cuatro sexual puede ser una persona muy vengativa eso que se dice que el cuatro sexual es un pseudo ocho también se ve cuando él se pone en plan colérico la intensidad que saca que el cuatro sexual es el más intenso del enagrama pero yo no le veo ocho conservación que es una persona que evidentemente tiene la lujuria del ocho y la intensidad del ocho pero luego es más taciturna y más hogareña y el ocho conservación también es más de ir por el mundo como un lobo solitario mientras que Michael Corleone yo lo veo efectivamente claramente distinto sexual transmisor tanto de distinto sexual en la manera en la cual se vincula muy estrechamente con las parejas que él establece como también claramente de distinto transmisor que lo que él transmite es su competitividad por ser el líder de la mafia en Estados Unidos entonces yo pues ya digo el discrepo de Mario Ciccola yo lo considero claramente un cuatro sexual en segundo lugar he seleccionado Antonio Salieri entonces a este le dediqué un profuso análisis en el vídeo donde analicé conjuntamente los dos protagonistas de la película Amadeus por lo cual no voy a repetir aquí las razones por las cuales lo tipifico como un cuatro sexual ya digo que remito a ese vídeo pero es lo que sí puedo decir que es un ejemplo de cuatro sexual insano entonces por eso en mi canal desee hacer otro vídeo adicional sobre el cuatro sexual para que no sea el único ejemplo que yo puedo proporcionar sobre la persona del cuatro sexual porque este sería un cuatro sexual con bastantes rasgos de psicópata bastante alto en el espectro de la psicopatía en cualquier caso yo me parece también oportuno incluirlo en esta lista no solamente porque yo haya hecho el análisis de su carácter sino porque también tiene que estar algún representante de lo que puede significar un cuatro sexual insano entonces Antonio Salieri es el cuatro sexual que ya roza ya la psicopatía de tanto odio luego he puesto una película de animación Akira entonces el personaje de Tetsuo yo lo veo claramente como un cuatro sexual se le nota la competitividad incluso con sus amigos por ejemplo con Kaneda y luego efectivamente yo le veo características de cuatro de creerse único y especial pero luego extremadamente competitivo y luego eso también de rebajar a los otros que están característicos del cuatro sexual y cuando consigue esos poderes básicamente se dedica a hacer eso y luego también la manera en la cual se compone con esa chica que le gustaba pues ahí se le ve el instinto sexual entonces yo lo consideraría efectivamente como un cuatro sexual que se desintegró porque se le subió el poder a la cabeza pero en cualquier caso esa sería su tipificación luego como ejemplo ya sano bastante sano del cuatro sexual he puesto Cirano de Bergerac que representa esa parte que he dicho sobre el cuatro sexual que el cuatro sexual puede ser una persona muy romántica al igual que el cinco sexual los dos están en el fondo del eneagrama por tanto quieren profundidad y eso combinado con el instinto sexual pues tanto el cinco sexual como el cuatro sexual tienen profundidad en el amor y eso efectivamente se nota en este personaje pero yo no le veo cinco sexual le veo cuatro sexual él es un un pseudo ocho es muy competitivo y luego tiene ese complejo de inferioridad tan presente en los cuatro no tanto en los cinco pero sí en los cuatro por la deformidad que él tiene ¿no? entonces también cuando compite intelectualmente para dejar a los otros por debajo se le ve claramente esa parte de competición y luego que es un personaje muy intenso y muy histriónico también puede llegar a ser aunque sea introvertido pero puede llegar a ser histriónico eso son características de cuatro sexual y luego también puede ser la creatividad que tiene como cuatro que es poeta pues efectivamente yo lo consideraría como cuatro sexual bastante sano luego un cuadro sexual que representa los aspectos de ciclotimia tan propios del cuatro este personaje de Frank Slade que tiene como lazarillo a un cinco sexual que lo incluí en el otro vídeo que hice en el canal sobre subtipos del cinco en el cine y aquí como subtipos del cuatro pues curiosamente la misma película que tiene como protagonistas a cinco sexual y cuatro sexual pero el protagonista por antonomasia es evidentemente Frank no en cuatro sexual entonces esa parte de caer en la depresión y pero eso tan propio de los cuatro pero luego al mismo tiempo querer competir con los demás incluso cuando le están intentando simplemente ayudar esa ciclotimia que de un día para otro literalmente un día para otro ha pasado por una auténtica montaña rusa emocional y también el instinto sexual que le da tanta potencia cuando se ve exigiendo sus demandas con esa parte de competitividad claramente un cuatro sexual luego luego he puesto esta película tan buena de los años 90 el indomable Will Hunting donde el protagonista a mi juicio es un cuatro sexual yo lo he visto tipificado en internet de otras maneras pero estoy en desacuerdo yo yo voto porque es un cuatro sexual él se le ve claramente esa parte de competitividad cuando por ejemplo cuando estaba en el bar de Harvard y eso que digo que el cuatro sexual rebaja al otro compite al otro y él siendo súper todo profundo pues lo que hace es competir intelectualmente con los demás y luego cuando se le ve pues su relación pareja su relación romántica que establece con esta chica se le ve esto que estaba comentando al principio sobre el cuatro sexual de que el cuatro sexual pasa en un plis de amar intensamente al otro con mucho cariño pasa de eso a un gran estallido emocional a un gran enfado y eso se ve perfectamente en este personaje y luego también esa parte de competitividad odio cuando lo llevan a terapia y entonces está tan a la defensiva y siempre rebajando todos los terapeutas con lo que le llevaban y luego también tiene esa intensidad tan fuerte que yo digo que el cuatro sexual es el carácter el subtipo más intenso de todo el enagrama entonces Will Hunting sería un cuatro sexual superdotado profundo pero insisto esta sería la tipificación que yo considero correcta luego he puesto Aquiles de la magnífica película de Troya la adaptación de la Ilíada de Homero entonces este fue el otro personaje que yo seleccioné en mi canal para explicar a un cuatro sexual sano para que no solamente tuviera el ejemplo don Antonio Salieri como cuatro sexual insano entonces para quien esté interesado en saber más en profundizar más sobre el cuatro sexual pues le remito a ese vídeo y también a todas las razones que allí aduzco para explicar por qué yo lo considero lo juicio como un cuatro sexual medio tirando a sano luego también tenemos este personaje de Shakespeare Shylock el judío del mercader de Venecia también sería un ejemplo insano no llega al nivel de Antonio Salieri pero también sería un ejemplo bastante insano entonces a él se le ve el odio la competitividad hacia los cristianos entonces me parece que esta obra tiene cierto tono antisemita y el Shakespeare pues escogió a un ejemplo de judío que está psicológicamente insano evidentemente no se puede decir que una persona sea representativa de una comunidad pero en cualquier caso esta sería su tipificación y cuando él dice muchas frases en la película de quiero ver sufrir a Antonio y ese tipo de cosas por ejemplo que le ofrecen doblar el dinero que le debía y él dice no, no me da igual y ahí se le está viendo la parte de competitividad la parte de odio entonces en esa escena del juicio al final de la película pues se le ve claramente como está sacando ese veneno ese odio que tiene y yo lo considero efectivamente un 4 sexual insano pero no excesivamente insano luego he puesto la película de Ludwig II que también la incluí cuando estaba hablando de los subtipos del 5 en el cine Ludwig es un 5 sexual pero su amigo su gran amigo Richard Wagner al cual Ludwig siempre llamaba maestro maister Richard Wagner es un 4 sexual y en esta película él aparece bastante evidentemente no es el protagonista el protagonista es Ludwig pero Richard Wagner aparece bastante en la película y también me parece buena para ver cómo es el subtipo del 4 sexual ese sería un 4 sexual típico un 4 sexual medio entonces por ejemplo cuando le está hablando de política y dicen de él que es un revolucionario lo cual es históricamente cierto se le está viendo esa parte de competitividad y luego la música de Wagner que es una música totalmente 4 sexual de una intensidad emocional que es el epítome de lo que se puede explicar intensidad emocional y con mucha fuerza con mucha pasión entonces 4 sexual ya diría este sería un 4 sexual típico entonces finalmente acabo con esta película de Steve Jobs que yo lo consideraría como un ejemplo histórico de 4 sexual ese interés tanto por sentido estético que el 4 en mi opinión es el más esteta del eneagrama no quiero decir que otros ni a tipos no puedan ser también estetas pero el 4 es el que más lo es y es además combinado con el instinto sexual transmisor pues él hacía gala de lo esteta que era decía que él quería que sus productos fueran bellos y también se ve en él claramente como con esos anuncios que hacía de think differently como él quería transmitir que su marca su empresa y su personalidad al fin y al cabo era única y especial y luego también se ve eso se ve también en la película cuando él trataba a los empleados que los trataban muy mal y eso es históricamente cierto él se tiene esa parte de odio de competitividad esa exigencia desmesurada que hacer 4 sexual porque se satisfagan sus deseos lo cual es una conexión con el uno sexual entonces también hay otra película que protagonizó hasta un coche pero esa no no la recomiendo porque según Steve Bosniak que la vio y dijo que estaba repleta de inexactitudes históricas biográficas pues entonces remito a esta otra que protagonizó Michael Fassbender que esta si es más ajustada a las realidades la ya dio que la otra no lo recomiendo porque tiene muchas imprecisiones históricas esta es más correcta entonces este sería un ejemplo histórico de personaje de 4 sexual entonces a continuación paso a series entonces en primer lugar he puesto a Claire Fisher de a 2 metros bajo tierra esta sería una 4 sexual media ni sana ni insana la consideraría el nivel medio como mantiene esos amoríos tan intensos pues se le ve claramente que su instinto es sexual y luego ella es muy competitiva pero introvertida sabe llamar la atención pero se ve que es introvertida de fondo eso es típico del 4 sexual y también se ve como cuando se cabrea con sus amoríos se le ven esos exagruptos emocionales entonces esta sería una 4 sexual típica media para ver cómo son los 4 sexual luego como segundo ejemplo de serie pues he puesto a Darlene Alderson esta es la hermana del protagonista de la serie de Mr. Robot Elliot Alderson aunque sea la hermana de la protagonista y no la protagonista en sí misma ella tiene muchísima presencia en la serie entonces me parece de todas formas adecuado recomendarla como serie para ver 4 sexual porque ella aparece ya digo aparece muchísimo entonces ella sería una 4 sexual media esa parte de competitividad de odio la vemos en su lucha revolucionaria contra el sistema capitalista que ella como activista como hacker activista pues se realiza en la sombra y luego también se ve en su relación de noviazgo también se le ve esa parte de ciclotimia sexual de cómo estar muy compenetrado y luego se pone a chillar a la pareja al momento después entonces Darlene efectivamente yo la consideraría como una 4 sexual también también en nivel medio finalmente como tercer ejemplo de personaje de serie pues he seleccionado Tokio de la casa de papel entonces ya realicé el análisis en mi canal de por qué considero Tokio una 4 sexual y también profundizo en la psicología de cómo son los 4 sexual en el vídeo que hice en mi canal de la casa de papel personajes de la altría emocional entonces para quienes se han interesado pues les remito a aquel vídeo entonces antes de acabar voy a añadir un bonus como suelo hacer en mis vídeos con un solo personaje extra no lo voy a hacer para cada uno de los subtipos uno solo entonces en la película biopic sobre Alejandro Magno que realizó Oliver Stone Olimpia que tenemos aquí la madre de Alejandro es una 4 sexual y de hecho cuando se lee la biografía de Alejandro Magno a mi parecer es muy probable que esta tipificación tal como aparece en la película el carácter psicológico pues sea acertada me parece que la Olimpia histórica pudo ser una 4 sexual y además la propia actriz que la encarna Angelina Jolie se la suele considerar como un ejemplo de 4 sexual con lo cual la amalgama es perfecta entonces he querido añadir este pequeño bonus antes de acabar con esto llego al final de la presentación muchas gracias por tu atención si has llegado hasta aquí y por favor déjame un like para que me ayude a que el canal crezca y mis vídeos puedan llegar a más gente entonces espero que este vídeo haya sido útil para comprender mejor el patrón de personalidad en el tipo 4 en sus distintos subtipos a través de los múltiples ejemplos que he proporcionado en el cine y también animo a mi audiencia a complementar este vídeo con los otros ejemplos de otros cineatipos para quien quiera profundizar más esté interesado pues también ha hecho otros cineatipos que se ven en el cine o también en distintos personajes de serie pero muchas gracias por la atención que se ven en el cine en el cine